El dilema Valentín Barco, titular indiscutido, o llevarlo de a poco. Tu mayor logro, tu próximo objetivo, un sueño pendiente, jugar al Libertadores. Luego de la irrupción definitiva del colo en el equipo de primera, Valentín dejó a todos sorprendidos con su rendimiento. Pero parece haber una máxima en el mundo del fútbol. A los juveniles hay que llevarlos de a poco. Román, parece ser un acérrimo defensor de esta teoría. Sin ir más lejos, hace tiempo opinaba lo mismo del colo y también de otro juvenil prometedor, el Changuito Ceballos. Hay que llevarlos de a poco, pero es este que te sorprenda, que te guste más. Ah, es barco, es ceballo, es barco, es ceballo, sin duda. Y en esto que dijiste hace un rato, hay que llevarlos de a poco. Barco tiene 16 años, acaba de cumplir 17. El tiempo parece haberle dado la razón a Román en este caso. Las lesiones del Changuito lamentablemente nos están privando de disfrutarlo en la bombonera todos los domingos. El caso del colo, ¿es igual? Conviene llevarlo, de a poco. O debería ser el ejemplo de los jugadores que agarran la titularidad y no la sueltan más. Riquelme, parece haberle tirado un poquito de presión a Almirón, que se tendrá que definir por el colo o por el lateral colombiano. Hoy, Reñero cuando entré le hizo sentir que todavía es un chico y le dijo yo soy jugador de primera. Pero bueno, después tenemos un monstruo como Fabra que lleva 9 años en este club, que hace cosas increíbles. Y que cuando no esté más acá se lo va a reconocer mucho más, pero estamos muy felices los jugadores que tenemos. Volviendo a la pregunta inicial de este informe. ¿Debe ser titular indiscutido en Boca? Estamos perdiendo tiempo llevándolo de a poco. ¡Gracias!